Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a InfoClimaTV. Llegamos a mitad de semana y en esta ocasión vamos a dar un paneo general para la República Argentina donde seguimos teniendo muy buen tiempo en todo el centro y el norte del país con temperaturas que en horas de la tarde se van recuperando rápidamente y notablemente también. Mientras que para el punto sur en la región patagónica continúa la nubosidad variable a cielo cubierto y las nevadas que siguen afectando el punto más austral. Pero la pregunta ahora principal es ¿cómo va a seguir el tiempo en Córdoba? Y muy bien, les cuento entonces que vamos a tener una jornada de miércoles de excelentes condiciones, muy agradable realmente para disfrutar. A la mañana muy fresquito se instala un sistema de alta presión, lo cual va a favorecer a que tengamos muy buen tiempo para esta jornada y para los próximos días también. Esto quiere decir que también aumentan las posibilidades de hiladas, especialmente durante la madrugada y en primeras horas del día. Luego a la siesta ya el solcito calienta muy bien la ciudad cordobesa y las condiciones se van poniendo muchísimo más agradables. En el centro y en la zona de Villa María, dos de mínimas y máximas que van a rondar los 16 y 17 grados. Para Río Cuarto y hacia el sur cordobés, mínimas de un grado y dos grados centígrados y máximas que también se van a mantener en los 15 y 16. Mientras tanto, en la zona serrana, atención con las heladas, especialmente en primeras horas del día y en las altas cumbres, similares condiciones también con nubosidad variable, así lo despejado en algunos momentos del día. Vamos a tener una tarde hermosa para salir a pasear en este miércoles por las sierras cordobesas. Mínimas de dos y máximas que van a rondar los 16. Finalmente, un poquito más de nubosidad para el extremo nordeste en la zona de San Francisco y en Río Seco, cuatro y seis de mínimas y máximas de 16 a 18 grados. Los vientos que rotan del sector norte y así se va a mantener toda la semana. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.